Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer en este momento, en este día hermoso que Dios nos ha dado, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo brindado a mi canal. ¿Cómo lo han hecho? Suscribiéndose. ¿Cómo lo hacen? Viendo cada uno de los anuncios que se generan dentro de mis videos. Así que agradecerles porque esa es una forma que ustedes como personas que ven los videos de los diferentes youtubers que aparecen, pues es la forma como ustedes nos ayudan, viendo cada uno de esos comerciales, porque es la forma que nosotros tenemos para sostener nuestros canales. Quiero agradecerles infinitamente a los que se van a suscribir también, ¿verdad? Porque esa, pues esa es una ayuda que nos dan. Agradecerles porque ya casi voy a cumplir un año en mi canal y pues he visto el apoyo de ustedes, muchas gracias. Así es que motivarles, ¿verdad? Que usted cuando vea un video que le ha servido, que le ha gustado, pues que se suscriba, porque esa es la forma de cómo usted nos ayuda a nosotros. Así es que si le ha gustado siempre el video, denle like y suscríbase a mi canal. Bendiciones.